Buenos días a todos, hoy es 23 de mayo de 2015, como siempre comenzamos el taller por la expansión de la conciencia con esta receta vegetariana, hoy el recetario de queche ova, calabacines guisados 1 kilo de calabacines, 2 pimentones rojos, 1 ajo porro, 2 cucharadas de mantequilla sin sal, sin sal difícil ahorita usamos con sal, 1 paquete de cebollín, 1 papa, 1 berenjena, 2 ramas de cilantro, pan rallado interal para dar consistencia lavamos muy bien los calabacines, la berenjena y la papa, las picamos en cuadritos, el ajo porro y el cebollín se pican bien finos y se sudan en mantequilla, luego se agrega el pimentón licuado con un poquito de agua y los vegetales en una olla yo le puse un poquitico algún condimento hindú que tenía en él y muy sabroso ya lo vamos a probar ya, que le da un saborcito a la india, muy rico y dejé cocinar fuego lento hasta que la mezcla se ablande, luego agregamos el cilantro y servimos con arroz es un arroz integral aquí, ve como se me gusta esto, se ve muy bien y sabe muy bien, me gustó mucho estas 3 semanas pasadas estamos renovando las clases hoy porque tuvimos la grata visita a Yotima, del grupo del maestro Nardaranda muy excelente todas las reuniones, aquí tuvimos 2 en casa, más de 30 personas todo bien hermoso, compartimos juntos, energías, cuentos, vayams, meditaciones fuertes una hora en fin, el domingo hicimos hace 2 semanas 2 meditaciones de una hora cada uno y cantos devocionales más, algo para compartir durante los saxanga ella ya se fue el jueves pasado donde hubo su energía divina y su sencilla, su humildad definitivamente para todo lo de la suami me llenó, este, Yotima este, estoy muy contento, ayer me llegó, el señor me llamó y inmediatamente lo fui a buscar mi segundo libro bueno, costó de una aventura, como 6 meses para hacerlo porque cada vez se ponía más y más costoso y no el papel bueno, costó una fortuna, pero gracias a mis hijos y al banco mercantil ayer que me dio un préstamo, lo pude sacar el libro se llama Encuentos cercanos del quinto tipo bastan las librerías de Venezuela de la próxima semana básicamente ahí se relata la existencia de civilizaciones más avanzadas que la muestra naves espaciales aquí en Aguaclara en las casitas en Pedregal en el estado de Falcón, Venezuela donde yo nací cosas curiosas tres cosas ocurren ayer mi cumpleaños que es el próximo lunes la llamada de esta señor ayer mismo y la venida de Yotimá con su energía divina y desde hace una semana menos ahorita hoy tengo naves espaciales encima de mi cabeza muy sutil muy bella y cosas curiosas que no hay casualidad este hablando con estamos en un curso de sanación plánica el miércoles pasado con la doctora Femarilla excelente me pasó de una casa demasiado hermosa entonces ella y un grupo ha ido a esta región agua clara conoce a Teotiste ha tenido experiencia con Jesucristo y con otra gente la misma que yo tuve que va a o sea que ahí está bien bien digamos corroborado yo me quería llevar a Yotimá para para Pedregal pues se confundó la cosa y lamentablemente no pudo cambiar el pasaje iba para allá y también el carro mío se dañó y entonces un lío tremendo así que para próximo será así que hay una parte de mí aquí esta minería y él lo abrazaba y entonces empecé a leer lo que había escrito me gustó mucho así que lo recomiendo que lo tengan y que lo lean y cualquier cosa siempre a lo orden cualquier aclaratoria le mandé un libro hace un par de semanas ok si quieres abre eso esa puerta para que entre un poquito de no está abierta no es bueno ok un libro de Anita Murciani el libro se lo mandé digital se llama muero por ser yo es un libro maravilloso altamente recomendado ¿Dayer es el que lo este si Dyer el doctor Wayne Dyer hace el prefacio del libro es una preciosidad del libro ella muere físicamente muere y va al cielo encuentra a su papá ya y a su mejor amiga que se habían ido ya entonces empiezan a hablar y cosas de esas ella su papá le dicen en unos instantes dice es tu selección de quedarte aquí ok o regresarte entonces ella decía para qué voy a ir si este cuerpo está lleno de cáncer entonces me quedo aquí con mi papá y Sony una gran amiga que de paso también le dio cáncer y murió y entonces pero al final este decide por regresar porque siente que tenía una misión aquí en la tierra y la misión es decir lo que ella vio por allá entre ellos luces de hilos dorados y arcoíris y cosas de esas bien bellos donde está pues y este dar charlas por todas las partes un taller le publica un hey house su libro no sé cómo me llegó a mí pero me llegó ok y ya casi lo terminamos son 137 páginas creo altamente recomendado de hecho también hermano que psiquiatra se lo mandé porque es digno de de analizar desde el punto de vista de psicología y psiquiatría por qué ella le dio cáncer y de paso cómo se cura por eso fue que Dayer también lo agarró porque él tenía en ese tiempo leucemia tiene algo que ok resulta ser que efectivamente cómo llega Dayer a conocer a Anita bueno muy sencillo Dayer estaba tratando con una psíquica en Nueva York y la psíquica tenía un contacto en China en Hong Kong donde tenía donde vivía Anita y resulta ser de que este tipo este que aparentemente él tiene razón que es un croata croese sí croese bueno le dice a esta psíquica que tiene que leer la experiencia de ella la pone en 15 páginas y efectivamente sintió la psíquica que era un llamado para que el doctor Dayer se curara ok cuando Dayer le dice aquí en 16 páginas donde está Anita tengo que hablar con ella porque él tenía leucemia y aparentemente el mensaje era para Dayer también para que se curara subieron intercambios allí y efectivamente este le fue muy pero muy bien pues y Dayer se curó entonces así está curando Anita a mucha gente como conclusión así grande es ¿por qué le da Anita cáncer? por el miedo el miedo el miedo produce eso y eso no es la primera vez que lo hemos visto aquí esa angustia esa desesperación ese esos conflictos internos esas preocupaciones por todas las cosas esas estar aguantando tanta cosa internamente muchos deseos así como reprimidos el hecho de que inclusive los hindúes casan los papás y la mamá las buscan la pareja y ya no los usan no quería eso eso fue un conflicto fuerte porque ella no quería casarse sino con él ella quería ser independiente viajar para conocer el mundo esas cosas pero conoció a su esposo que la hizo muy feliz y la quería demasiado de tal manera entonces que la solución que ella da para esas cosas es quererse a uno mismo comienza queriéndote quiérete y yo le añadiría anoche no solamente es quererte pero a que parte no es narciso como dice Nelly me amo me amo es algo que es de del ser o sea si de respeto mutuo de una de un respeto muy grande hacia el ser de una el ser es majestuoso es Dios es Dios internamente en uno de tal manera que uno tiene que tener esa parte muy hermosa de uno mismo tiene que tener así como la como diría yo algo interno o sea primero agradecimiento verdad por darle la vida pero más que agradecimiento también es el respeto respeto así como yo le decía a Nelly anoche bueno cuando uno va a Prachante y veía se llevaba allá todo el mundo no oía ni siquiera un mosquito pues todo el mundo tranquilito más o menos es el respeto interno que debemos tener verdad y eso es lo que ella altamente recomienda ok quererse a uno mismo pero no querer su cuerpo sino querer al ser internamente tampoco a la mente pero al ser muchísimo y al hogar con el amigo interior eso es lo que creo que es así que altamente recomendado ustedes lo tienen ok muero por ser yo de Anita Buriani ¿puedo hacer un comentario? si como no yo estoy en una hora en una piscina a hacer un ejercicio terapéutico viendo la vida hay dos solamente dos veces y me llamó tanto y tanto la atención que la profesora que no estaba en la terapia la enferma como seis o siete personas un señor yo y cuatro y me llamó muchísimo muchísimo la atención que cuando terminamos la terapia la señora dice pónganse encarados de mano en una rueda miren al cielo levanten sus manos denle gracias al cielo al sol a todos los astros a todos los seres de este planeta dense un abrazo quiéranse y quieran a los demás exacto eso me pareció tener en un es así es así y Anita pero Dios mío si es que hay muchísima gente que está expandiéndose a los demás sí y Anita concluye también así este todos somos uno pero ese uno es del corazón es decir ella ve por ejemplo la doctora que ve a tu hija este sanamos a a una persona a distancia a una muchachita de 10 años a distancia con una curación bellísima pero hizo una cosa impresionante llamó primero para ver como estaba no están aburizándose están con una parada y cosas de esas más no se puede vamos a ponerte una cuestión me permite sí como no claro tuvimos 10 minutos allí haciendo la sanación cránica llevándole pan a ella en el medio más o menos similar ella la escribió tiene 10 años gordita blanquita y tal cosa se la puso en el medio después poner las manos así llevar por todo el cuerpo todo su el pan nuestro terminamos la sesión llamamos ¿cómo se siente? muy bien ¿me la puedes pasar? hola mi amor ¿cómo está? mi princesita ya que era amor inmenso niño nosotros lo hicimos en Colombia un muchachito que lo están operando del cerebro tenía un cáncer y en el momento de la operación la hora de la operación todos estamos con la sanación de Yogranda sobre el retrato del muchachito el muchachito salió perfecto bueno y así este también curamos un perrito una perrita de esa callejera ¿cómo se llama la verdad? no me acuerdo no se llama bueno anyway pero la idea era le pusimos prana en las manos porque tiene eficiencia pancrática ella se vio cuando se echó rascada ¿se echó? se echó y se fue para todo y todas las manos allí nos hacía como que iba a ir con las manos y de repente cuando terminamos ¡pum! pasó a correr bueno imagínate que más prueba que esa bueno este hoy vamos a comentar el libro el ¿cómo se llama? el libro del doctor Andrew Neuberger el doctor este ¿cómo Dios cambia tu cerebro? muy interesante ¿ok? ¿cómo Dios cambió tu cerebro? primero ¿quién es el doctor Andrew Neuberger? Andrew Neuberger es el director del centro para la espiritualidad y la mente de la Universidad de Pensilvania allí estudiamos nosotros Simón Pobrado es fundador de neuroteología porque es una neuroteología con la parte religiosa se llamó neuroteología profesor profesor asociado al departamento de radiología es radiólogo profesor en psiquiatría y estudios religiosos y tiene otras publicaciones las cuales tengo dos más allá aparte de ese libro que compremos ahora ¿cómo apareció este libro? el doctor Pillai indica que este es el mejor libro que ha leído en toda su vida siendo así vamos a comprarlo bueno entonces ahí viene la la relación del Pillai con el doctor con el doctor Neuber el libro es muy bueno definitivamente porque no sólo son sus opiniones sino que describe lo que está viendo en los escáneres cerebrales él hizo un escáner o ayer me decía vio todo el cerebro y hizo experimento y él lo que hace es documentar esos experimentos ahora eso escáner se le hace a muchos pacientes así como también cuando tiene dudas hace encuestas encuestas a los pacientes o a diferentes personas en diferentes instituciones espirituales universitarias religiosas y otras dice aquí el primer capítulo si usted contempla Dios por mucho tiempo sorpresivamente algo sucede en el cerebro las transfusiones neurales o neuronales comienzan a cambiar para imaginar eso o sea que cambian las neuronas diferentes circuitos comienzan a activarse se activan unas cosas y otros se desactivan se forman nuevas dendritas nuevas conexiones sinápticas son hechas y el cerebro se hace más sensible a los reinos sutiles experimentados es decir nos vamos hacia arriba ¿por qué el doctor Newberg hace esto? primero porque lo está viendo y luego porque lo experimento lo hizo con monjes tibetanos con monjes tibetanas con un poco de gente de muchas religiones las percepciones se alteran vez más claro absolutamente todo y hoy es más claro las creencias comienzan a cambiar con el jebro no es así es así la cuestión es diferente como yo lo imaginaba ¿ok? y Dios empieza a tener un significado para uno Dios llega a ser neurológicamente real o sea neurológicamente está ahí ¿por qué dice que es real? porque se activan ciertas partes que vamos a ver ahora que son los aspectos básicamente de Dios o sea vamos a ver ahora no conformarnos con el cerebro o así tú sabes es general si no vamos a detallar cómo es lo que hay adentro y por qué está diciendo todo esto que está diciendo aquí es decir que nuevas deuditas nuevas conexiones experimentar cuestiones sutiles ahí están viendo ok entonces este es una neurona visto expandir aquí están las dendritas que son estas ramificaciones que ustedes ven entre estas ramificaciones y otra dendrita está lo que llaman sinapsis es decir conexiones sinápticas entre una y otra aquí está lo que llaman los axones es decir parte intermedia lo que está dentro de una neurona y ahí se llama ramificaciones axonales bueno Dios es parte de nuestra conciencia y mientras pienses más en Él es decir estamos meditando alteran más tus circuitos integrales se alteran todos y por eso es que digo que Dios cambia tu cerebro no importa que seas judío que seas musulmán que seas hindú que seas agnósticos que crees o tampoco lo creas o que seas ateo y no creas todo es posible es decir ahí están todos y Él hizo el primer con todos ok inclusive con ateos el cerebro humano está hecho para percibir y generar realidades espirituales y vamos a verlo por qué dice eso fíjate que Andrew lo que está haciendo es tratando de unir la ciencia con la espiritualidad demostrando que lo que está viendo tiene que ver también con la agua espiritual o sea lo está viendo ahí está en el escáner lo estoy viendo mira lo que pasa como ver una radiografía o un eco mira lo que como está tu hígado o tu cuestión ahí sabemos que el cerebro tiene dificultades en separar la fantasía de los hechos ¿verdad? es decir el cerebro no sabe si es real o es irreal ¿se acuerdan del cuento que yo siempre le he echado? cada vez que contemplas más en Dios o sea que meditas más misterioso llega a ser por eso es que se va a decir no me traten de entender ¿verdad? porque a medida que vas ¿qué es esto? ¿y qué está pasando? ¿verdad? bueno es increíble hay más misterio o sea para no llegar tan fácil a él desde niño sabemos que otros reinos espirituales existen ¿verdad? aquí está una de estas pruebas ¿verdad? te vas hacia adentro en meditación y escribes todo lo que estás viendo por lo menos en mi libro los diferentes conceptos de Dios que afecta la mente fue comprobado con monjas franciscanas con budistas con practicantes pentecostales imagínate yo no sabía practicantes pentecostales que les invitan al Espíritu Santo a hablar en su propia lengua y empiezan a hablar ¿ok? a una lengua distinta ¿qué es esto? ¿por qué está leyendo? ¿qué está oyendo esto? ¿de qué está hablando? también hemos visto cómo el cerebro de los ateos reaccionan o no ¿por qué? porque a veces tú dices que yo voy a ser ateo y de repente no es ateo bueno porque ya lo está comprobando es decir hay algo activo en ti cuando ellos meditan en una imagen concreta de Dios ok vemos qué pasa con los ateos mediten esto chicos mediten esta luz nada más hemos estudiado los Sikhs los Sufis los Yogis meditadores avanzados y hemos concluido que cada parte del cerebro construye una percepción diferente de Dios vamos a ver un cuadro que es que es una maravilla de cuadro es decir qué cosa se activa y qué está pasando con cada uno de ellos y qué qué significa eso cuando se activa uno y el otro cuando se activa la ira cuando se activa la rabia la envidia cuando se activa la compasión entonces hay diferentes tipos de activaciones diferentes partes del cerebro que se activan segundo cada cerebro humano tiene una percepción de Dios yo puedo tener una y tú puedes tener otra de distintas formas perciben cualidades diferentes de Dios en cuanto a significados y valores por ejemplo es algo increíble hay muchas iglesias que entre ellos la católica que te mete miedo ok cuando hay miedo se activa la amígdala aquí abajo parte del no la amígdala de la garganta sino la amígdala aquí increíble ¿verdad? te alejas de Dios porque tienes miedo ok eso así es sencillo y él lo está viendo y lo está viendo en el escáner ¿por qué? porque a ti te involucra en eso y eso es lo que estás construyendo en tu vida tercero las prácticas espirituales mejoran el funcionamiento o las funciones neuronales eso es perfecto ok porque a medida que meditas ok estás moviendo todas las neuronas o las neuronas que te interesan en ese punto para ir a tu vida a tu objetivo mejorando la salud física y la salud mental es decir se ha comprobado que la meditación ¿verdad? o la contemplación inclusive las oraciones te permiten tener una mejor salud inclusive te dan mayores años de vida y lo está él diciendo pues tiene 30 años investigando esto esto no es de un día para otro cuarto las contemplaciones intensas en Dios y otros valores espirituales cambian permanentemente la estructura del cerebro que bello o sea que después que tú estás allí verás no se te va por eso decía Salvaba una vez que nosotros tenemos eso de vidas pasadas pero que cuando regresamos retomamos donde estamos el punto no vamos a comenzar de cero sino ¿verdad? porque la estructura está cambiada permanentemente se dice que cuando un niñito un bebé viene y te inyectan mente o estás durmiendo en ese estado de sueño te inyectan todos los karma y todas las cosas en el cerebro y te rodean exactamente a como estaba en tu vida pasada mejoraste el cuerpo entonces la estructura del cerebro cambia permanentemente que controla el humor realza en nosotros la noción del ser y amolda nuestras proyecciones sensoriales al mundo y es importante eso porque a medida que estamos yendo más profundamente estamos teniendo mayor claridad ok vemos más claro por ejemplo este cielo que está aquí cuando estamos en meditación lo vemos de una manera distinta al cielo este ok más colores más claros más nítidos más puros claro mucho más hermoso ok y así con todo las prácticas las prácticas contemplativas quinto fortalece los circuitos que generan paz oye bien o sea cuando sales de una meditación estás lleno de paz ok hay un despertar social y hay compasión por los demás oye vamos a ayudar aquí vamos a hacer un servicio aquí y eso es parte del el mismo contacto así como Anitta Murillani que tenía eso voy a ayudar voy a hacer esto voy a hacer lo otro y sexto las prácticas espirituales mejoran la cognición el conocimiento ya sabes ya lo que vistes allá y lo que te transmitieron hace como dos o tres días me dicen tal cosa pero ahorita están perfectos wow entonces mejora esa la comunicación la creatividad ¿verdad? estás en contacto con Dios o con ángeles o con santos o Dioses y Diosas del otro plano entonces te da mucha creatividad ¿verdad? para que cambies tu realidad yo tengo una semana más o menos desde que estoy con Yotimai un poquito antes de una semana y yo sé que me están realzando pero fuertemente pero es hermoso porque es una energía muy hermosa muy positiva claro que uno agarra de Anita Murciani en el libro lo que no va en contra de su salivado simplemente se refresca uno por ejemplo ella dice que no basta ser positivo digo ok está bien te acepto que no basta pero mi forma de ser ahorita es ser optimista y positivo muy en especial con Venezuela ok tenemos que tenerlo es una cuestión que suami nos dice ¿te acuerdas aquella clase que decía? yo siempre veo sí, 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 sí a todo ok y no nunca digo no no es negativo jamás vivir con la esperanza algo allí es la forma de ser nuestra es la forma de ser de Dios entonces los beneficios para la salud asociados con la meditación y los rituales religiosos no pueden ser negados gente que se cura oye me siento mejor que es tal como siempre en esta curación que hicimos el miércoles ahí está no solo veremos la parte de las investigaciones sino también ejercicio para mejorar la parte espiritual observen esto que es importante ahorita vamos a hacer unos ejercicios no solamente comentando lo que hay detrás sino ejercicios para hacer este para irnos más arriba para realzar esta parte espiritual no puedes intuir los valores fundamentales de una persona basada en el creo o la iglesia a donde van cada quien tiene su digamos su camino su meta ok y Saibaba nos dice acá hay instantes si lo puse ahí que déjenlo ahí porque tú te vas a meter en eso mi hermano este tío va pero sigue deja que siga su camino Dios la puso ahí no puedes interferir con eso ni puedes pelear ni puedes decir que la mejor es la misma aún en las comunidades fundamentalistas ok este que debe ser así no nada más que es lo que dice la Biblia eso es como la es difícil hacer generalizaciones porque hay muchos fundamentalistas que son cariñosos amorosos tolerantes contrario a lo que mucha gente pueda pensar mucha gente o sea que es así muy rígida no pero hay otros que también eso depende de la de cuán formado o cuán espiritual estés la aceptación ¿verdad? de muchas cosas es decir hay una parte de tolerancia en ese sentido no es que yo soy más que tú ni que yo sea menos que tú todos somos igual tenemos un alma igual y todas las cosas nuestras investigaciones demuestran que mientras una persona contemple su valor y creencia más actos son para cambiar si ambiente más flexible estamos mucho mejor ¿verdad? ¿por qué no vamos a encerrar? ¿por qué vamos a criticar? ¿por qué vamos a hacer eso? al criticar al encerrarnos estamos limitando un ser que es infinito ilimitado si agarro si agarro las palabras de Dios de suami somos Dios somos ilimitados así que deja tus límites ¿ok? y expándete más el problema no es la religión per se sino el autoritarismo aunado a los deseos con rabia para imponer sus creencias gracias a otros ahí donde piensan mira que lo mejor es lo mío estas cosas no aquí estamos el grupo demorizará el vino completo ¿verdad? entre ellas tú y Alida para ver a Yotimay estamos meditando qué bello ¿verdad? es así es sin límite es abrirnos todos sus actos de violencia son motivados por razones políticas y sociales tú ves por todos lados del mundo hay una broma ahí en Venezuela aquí en esta broma hay mucha política entonces hay violencia suami dice no te metas en política no que no mire votos en política estamos buscando me dicen que la política es falsa queremos buscar la verdad y buscando la verdad tenemos que irnos internamente nuestra investigación demuestra que la mayoría de las prácticas espirituales suprimen las habilidades del cerebro para accionar con ira o con miedo fíjate esta broma eso es importante porque hay hay una ira hay un miedo que tú tienes internamente sin embargo hay organizaciones cuyos postulados indican que ellos tienen la verdad absoluta y empiezan a decir no es que la verdad mía es la verdad mejor ok es algo casi como ellos contra nosotros concholo pero que sea ok bueno ya está nosotros visitamos al tío Nelly que es pastor mayor ministro aquí de de Evangélica aquí en Venezuela oye y nos abrazamos en todas las casas y nos queremos mucho nosotros lo apreciamos de hecho me regaló un poemario que él hizo una belleza o sea yo creo que la amplitud ahí donde está la forma de vivir aceptar no criticar la neurociencia nos indica que en el momento en que vemos caras fuertes es decir con ira nuestro cerebro inmediatamente genera estrés ¿están viendo eso? una cara fuerte una cuestión esa ya te estresa no solamente la persona que lo está haciendo sino a ti que lo estás viendo coño ¿qué le pasa a la jefe hoy? o algo así por ti y es una cara estrés no estrés solamente verlo y químicos nos hacen correr ¿verdad? hay muchos químicos se creen que puede estrés básicamente es un este ¿cómo se llama? no se le tonina la otra ni melatonina sino la que te hace bueno porque te da un miedo entonces tú dices o me retiro o peleo y le ven la cara o corro puede ser especialmente cuando estamos en una selva o algo así por el estilo y un tigre y viene por ahí corres o te encaramos la ira genera ira y más violencia es un dicho muy claro aquí él lo está viendo aquí la ira genera ira es decir tú no puedes ¿verdad? solucionar un problema con ira porque te vuelves igual peor porque te bloqueas y todas las partes que tienes en el cerebro te hacen que te bloquees y para desbloquearte es un proceso grande no es fácil ¿no? tiene que ser mucho salana Jesús decía amo a tus enemigos haz el bien a aquellos que te odian bendice a aquellos que te maldicen ora por aquellos que no te traten bien ¿verdad? y un pastor que le hicieron una cuestión de eso una entrevista a ellos mismos los autores de este libro le dijo yo puedo amarlo mal pero no gustarme lo que haga el tipo dice ¿qué? se quedó sorprendido es decir yo soy pastor de iglesia y amo por amar puede decir que amo pero no me gusta lo que estoy diciendo ¿ok? es decir hay como una especie de contradicción en lo que efectivamente porque lo que está buscando es cuando discuto y no me gusta ¿verdad? lo siento como Carlos Andrés no es si ni no sino todo bueno algo así por el estilo ¿ok? pero lo más importante es que hay algo por ahí que no que no que no encaja ¿no? enemigo no es la religión enemigo es la ira que tiene la hostilidad ¿verdad? un tipo hostil concha le choca mucho la intolerancia ¿verdad? el separatismo ¿ok? concha tú tú él es el mejor y yo no pues ¿verdad? este idealismo o idealismo los extremos todos los extremos son malos ¿ok? este el miedo ¿verdad? el miedo es perjudicial tanto el miedo en política ¿ok? la policía por ejemplo mete miedo ¿verdad? para que no lo vuelvas a hacer lo que sea este miedo religioso ¿verdad? el miedo secular aquí hay un miedo increíble porque te pueden asaltar ¿verdad? todas esas cosas generan un cierto mecanismo neuronal ¿verdad? que te hace que te quedes en eso yo me lo voy a ir a este país porque tengo miedo simplemente o sea hay que ver qué es lo que te está causando ese miedo y entonces tratar de minimizar eso porque eso no te llega por una parte en todos lados del mundo ahorita hay una cuestión fuerte la iglesia episcopal se está abriendo imagínate al punto de que ordenan sacerdotes a lesbianas ¿ok? y homosexuales están graduando no me importa que seas lesbiana no me importa que seas homosexual tú eres sacerdote cumpliste con los 5 años los 10 años para ser un sacerdote ¿verdad? y alimenta y le dan albergue a los necesitados o sea están yendo más hacia el servicio hacia la amplitud ¿verdad? y eso es importante porque estamos cada vez que uno habla a este estilo uno se da cuenta por donde va el mundo que tan encerrados estamos y uno agarra la parte positiva por supuesto estamos en un mundo más pluralista de aceptación y apreciación ¿verdad? yo aprecio eso y te quiero mucho y para tener una sociedad pluralista debemos evolucionar en la parte espiritual yo le decía anoche a Nelly pero que tal si estuviésemos ministro y cosas de esas espirituales ¿verdad? hermosos muy hermosos ahora yo le mandé ayer o anteayer estaba en inglés del del comando intergaláctico un mensaje se está componiendo muchas fuerzas oscuras a lo que va a pasar pero ¿qué va? va a haber una modificación actual ellos acaban de agarrar y activar los 1500 volcanes en toda la tierra acaban de activar con las cuestiones terremotos maremotos esas cosas para llegar a como lugar porque el plan es divino a la tierra a realzar la tierra quien se queda quien se va no dicen nada de eso pero dicen que se están cambiando los chakras y que va a haber un poquito de la cabeza dime yo creo que ese cambio va a ser la energía que nos van a meter en este momento por supuesto por supuesto que es lo físico no sino la parte energética y para tener una sociedad pluralista debemos evolucionar en la parte espiritual siempre tenemos que evolucionar ¿eso ya estará sucediendo? si ahorita está sucediendo ¿o yo por lo menos? ¿o me toco un sueño? ¿o me toco un sueño? claro léanse ahorita hagan la meditación del alcance de Miguel claro hagan eso un clic en Youtube para que se fijen y se vayan a la quinta dimensión yo cuando leí eso leí unas gracias a Sara cuando leí perfecto y la hago todos los días ahí con él hay muchas cosas muy buenas en esa meditación ayer el comunitario galáctico también dijo algo similar ¿verdad? este no hay que estar mucho en el sino en uno mismo no afuera y bueno están cambiando están cambiando y puede haber un dolor de cabeza sueños de estas cosas ellos lo dicen ayer ahí ese de todo entonces tienes que agarrar esto para no meterte en la parte secular en la parte del mundo ¿no? me quedo aquí entonces integrando la ciencia con la religión buscar formas de promocionar la paz la cooperación entre la gente aun cuando tengan diferentes religiones y eso es importante porque vamos a ver en uno de los capítulos finales como dialogar como hacer cuestiones para no tocar con el jefe con los hijos con las hijas con el papá todas estas cosas para ser más cooperativos en lugar de ser destructores destructivos ¿sí? tenemos que ampliar las cosas y eso después que leímos esto y Dios tiene que ser así para poder realzarnos pues si no nos quedamos en el ego ¿y quién va a ir que no va a ir? eso solamente Dios lo sabe ¿ok? le dice Femaría ayer que ella u otra persona no recuerdo se había metido no solamente Agua Clara ya ha visto las navas espaciales como todos las ven sino se metió en una nave espacial y adivina que era el comandante de la nave Jesús Cristo sí señor ¿ok? y porque él está en comandante galáctico y se llama yo lo describo porque tengo una experiencia similar ¿ok? Jesús Cristo comandando en la nave esto es una cosa demasiado hermosa lo que va a venir contemplar a Dios cambiará nuestro cerebro y meditando en otros temas se logra lo mismo por ejemplo tocar un instrumento musical cambia los circuitos neurales y mejora la capacidad cognitiva mayor conocimiento Jenny mi hija me regaló un 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 método de música que estoy gozando tú no tienes idea ¿ok? entonces quien me lo envió anda en una aquí me lo compré intercambiamos tres, cuatro emails y él anda en una búsqueda espiritual y me contenta me regaló un libro espiritual que él escribió que algún día lo vamos a ver que se llama Mindfulness ¿ok? tener este Mindfulness es la mente la amplitud ¿ok? y también darse cuenta mucho como el como el Swami Sassuaji el darse cuenta por ejemplo ahorita está rascando tú estás siendo inconsciente ¿ok? entonces ese hay que darse cuenta de las cosas yo estoy hablando y quizás espero que así lo haga es que el dios me está guiando claro yo había leído esto ya y tuve la oportunidad para ustedes de hacer el resumen así que haz la meditación esa yo la hago una dos veces diarias la hago yo ¿ok? de la de la ir a la quinta dimensión ok entonces de la de la quinta dimensión de del arcángel Miguel sí es una belleza entonces yo le dije coño que belleza Sara entonces me dice gracias a ti porque estás elevando muchísima gente inconscientemente y lo estás llevando a la gente a la hispana oye vale eso me fascinó ¿ok? de hecho en esta parte de aquí habla a Sara ¿sabes quién habla? nada más y nada menos que el maestro Adama de Teros en esta parte de aquí a través de a Sara que me manda esto contemplar a Dios cambiará nuestro cerebro y meditando en el tema también la parte musical sin embargo en los circuitos neurales cuando contemplas a Dios se producen otros efectos ¿cuáles? mejores en la parte social ya empiezas a querer servir tienes más compasión más empatía te hagan los problemas de otros para ti disminuyen los sentimientos destructivos yo no quiero eso eso no es mío ayer alguien me dijo no sé cosas y dije ¿por qué no lo cambiamos por algo más positivo? ¿verdad? así como tú te diste cuenta hoy ¡conche! que estamos haciendo esto y esto y esto vamos a cambiar eso claro yo le decía que nos fuéramos para allá porque estaba la energía no es buena cuando uno habla de esos temas ¿ok? entonces sentimientos destructivos y emociones y eso resuelve conflictos que afligen a nuestra sociedad es decir si estuviésemos meditando y vamos a una parte que se activa aquí tuviéramos una sociedad bellísima preciosa solamente en Dios pero la gente no está sino en la parte del 99% está fuera sin embargo has visto que hay un cambio la gente está buscando más y más esta esta meditación la vi esta mañana que la hice 90 y pico 100 personas ya la han visto y tiene menos de una semana hay uno que me mandó youtube que ya pasó mil mil visitas y es concha interesante o sea que el mismo Dios tú lo que haces es entregarte deja que fluya y el mismo Dios se encarga de que la vea ¿ok? la capacidad del cerebro humano para que para que estructuralmente cambie fíjate esto para que la cambie estructura por más dendrita para que se estive en una esa parte de cambio este la respuesta a eventos cualesquiera que sean positivos negativos capacidad de cambiar se conoce con nombre de neuroplasticidad ustedes seguro que han oído neuroplasticidad es básicamente la capacidad que tiene el cerebro de cambiar ¿ok? por bien cosas que tú dices positivas o negativas pero cambian por supuesto no vamos por la parte positiva los científicos ahora observan el cerebro humano hay mucha gente que ahorita yo les mandé en estos días este el Hay House en Australia 2015 Hay House es la editorial más grande de libros espirituales más grande del mundo ¿ok? ahí está este la señora Hay ¿ok? este que es muy buena y está Wayne Dyer y ahora está Anita y está un gentío es como 50 personas y son gratis las conferencias que belleza lástima están en inglés ¿ok? pero son preciosas todas estas yo me entierré muchas de ellas hay una de este alemán este ¿cómo se llama? este que es muy conocido que me escribe el libro el darse cuenta de aquí y a la hora ah en todo en todo en todo en todo preciosidad altamente recomendable en esta ingles los científicos ahora observan eso ¿no? cómo está el cerebro humano como una masa que está constantemente cambiando de actividad qué bonito lo del escáner porque te das cuenta de lo que está haciendo ahora no este es así hablar por hablar sino eso que estoy viendo ok por ejemplo las dendritas miles de tentáculos receptores que van hacia otra neurona o sea esta una neurona esta otra neurona son las dendritas que más veces se comunican con otra neurona que por cierto esos neurotransmisores de una negrita a otra es para que se activen unas partes del cuerpo para que diga ah ok para que haga así haga así entonces eso es lo que pero ¿cómo se hace? se han preguntado ustedes porque uno hace así o porque uno habla bueno porque las neuritas las neuronas o las dendritas que está encargada tiene un recorrido que son millones un recorrido por el cerebro y activa una parte y va al sistema nervioso ese sistema nervioso hace que tú hables que tú te ríes que tú te rasques que tú hagas aquello que haga aquella la otra que ella se rasque y toda una cantidad de cosas ¿sí? ¿qué son esos? neurotransmisores ¿qué son esos? químicos ¿verdad? que van de una neurona a otra y se van por allá eso es todo que te hacen eso si se altera el ambiente las funciones de las células nerviosas cambian fíjate esto si cambias el ambiente las células nerviosas cambian por eso que mucha gente cuando está en una parte que está tú sabes medio caldeado se baja oye para que cambien mi nervioso me estoy poniendo tú sabes igual me estoy cargando esa gente crecen los axones que son capaces de enviar o información ¿verdad? los axones incluyó ahorita que son capaces de enviar a otras partes del cerebro señales fuertes o débiles porque tienes un Dios que está guiando de todo y que dice envía una señal envía esta señal o fuerte o débil ¿verdad? ahorita por ejemplo mis axones me diga tienes que hablar de esto o aquello o tienes que comentar esto o lo otro ¿sí? la meditación ayuda a tener una salud muy balanceada que disminuirá el proceso de envejecimiento ¿sí? es importante ¿no? es decir si uno quiere envejecer fíjate que los hindúes 100 años duran ahí los elefantes duran 300 años y ahí va piano, piano están metidos en una meditación constantemente entonces eso diminuye el proceso de envejecimiento la tecnología de escaneos cerebrales permite ver en vivo un cerebro en acción y lo que vemos es maravilloso aquí está este doctor porque ustedes se imaginan que él está viendo así no puede ser viendo un monge ok con los cables metidos con los electrodos y viendo la escala de lo que está sucediendo en él ¿sí? y tiene ambientes acondicionados con ese tipo de para hacer ese tipo de meditaciones ¿sí? muchas veces le ponen un incenso le ponen esto dependiendo del tipo de religión pero la idea es que se le ve para ver qué es lo que está pasando en su cerebro y eso es maravilloso él lo que está viendo es otro mundo distinto al mundo al mundo externo físico exacto si me está oyendo entonces ok cada sentimiento y pensamiento cambia el flujo sanguíneo ¿estás viendo esto? cada sentimiento que tengas aquí tengo algo tengo un presentimiento tengo un sentimiento o tengo un pensamiento cambia el flujo sanguíneo ajá cambia la sangre flujo mayor menor y la actividad electro dinámica es decir la parte solamente los químicos sino la parte de electricidad que mueve la sangre en múltiples áreas de aquí al cerebro vamos a verlo ya en esto ok recordar también cambia las conexiones con otros circuitos neurales interesante ¿no? tú recuerdas algo y ¡pum! cambia la cuestión ¿y qué pasó aquí está pensando en esto ¿eh? le preguntaba a un monje después la cuestión y dice no que está pensando en esto acá esto es entonces la plasticidad del cerebro el efecto de que cambia cuando tú tienes un pensamiento u otro pensamiento bonito o feo lo que tú quieras pero está cambiando ok vemos ramificaciones que crecen y mueren a una velocidad increíble pues estás viendo que de repente esta dentista al cabo de una semana a unos días unas horas muere ¿qué pasó aquí? estás viendo eso no es así murió la célula y se desplaza velocidades increíbles y la han medido la velocidad eso es un eso es como se llama estos aparatos que le ponen estos escáner no son un escáner cualquiera son millones de dólares escáner ok para construir eso necesita dinero parejo porque ahí está ahí mide solamente lo que tú estás viendo si yo tienes programa especializado que lo hizo de paso un ruso y los americanos lo transformaron y lo pusieron mejor ok de cómo aislar cada parte del cerebro ok porque antes era tu sabrón pero él a través de escáner a través de las cables la cosa mandaba señales así como la como los ecos quiero ver si le pasa el eco ahí está por aquí por la parte digamos el hígado o el estómago aquí bien que por cierto ¿cómo van ustedes con lo de pilaña? ahí van bueno yo lo hago todos los días ok Inelis conmigo ahí ok entonces vemos ramificaciones que crecen y se mueren las neuronas no tienen propiedades ni posiciones fijas chun 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 van cambiando ellas están cambiando todo el tiempo de acuerdo a los cambios ambientales ok de acuerdo a los cambios de su ambiente de su energía de su sangre toda esa broma está cambiando esto la educación entonces por eso es que uno lee bastante entonces vamos llevando de aquí para allá toda una cantidad de información y la competencia también yo diría esa competencia entre ellas o en esta cosa de repente ellos dicen que haya competencia pero yo creo que lo mejor es compartir no competir convivencia no competencia de repente puede ser eso pero aquí hay una parte que yo quisiera ver y lo digo con tal propiedad si me ponen hace 15 años 20 años en PDVSA era competitivo ok para hacerlo cada vez mejor ok pero eso no se debe hacer porque en la competencia hay un ganador y un perdedor ok estás haciendo mal a alguien no estás viendo su ser su alma mejor hacemos compartir compartir con todo y ver el ser y eso es lo que nos lleva a una posición más arriba si contemplas a Dios hay una explosión increíble del neuronal disparando en diferentes partes del cerebro y yo recuerdo que yo les di un mantra que era alul perunyoti eso cuando haces el arul arul hay una explosión nuclear en el cerebro ok y es lo que está diciendo aquí él lo agarró por otro lado disparando diferentes partes del cerebro ok sería interesante este hacer el arul mañana viene Jorge que me da el electroencefalograma se forman nuevas dendritas imagínate eso y en vez de nuevas perspectivas que es esto que está pasando aquí vaya usted a saber por eso que dice que el cerebro es espiritual hay ciertas cosas a través del sonido que no tienen no tienen digamos explicación alguna Dios sabe hacer hay seis estructuras que veo que quiero que vean en el gráfico los que me están oyendo por internet yo les mando este documento para que lo vean hay seis estructuras en el cerebro que son importantes el lóbulo frontal aquí está aquí está la persona aquí está de perfil aquí están los ojos aquí está el lóbulo frontal que es este que está aquí que es grande ok si están viéndolo el sistema límbico que no está formado aquí dice el sistema límbico consiste de la amígdala observen aquí como está la amígdala aquí abajo o sea si tú agarras el tallo cerebral y lo pones aquí al lado del tallo si te tocan aquí el tallo y tienes aquí claro entonces tienes esto que está aquí fotosensibilidad ok entonces aquí en esta parte de la amígdala tienes esta parte que está aquí entonces dice aquí que la amígdala ok el hipocampus que lo ven aquí en este lado y el hipotálamo que es este que está aquí toda esta parte que está aquí es lo que forma el sistema límbico en la parte central ¿de qué se encaja el sistema límbico? es emociones agradables o desagradables están allí en el sistema límbico ¿bien? entonces tenemos aquí el sistema límbico tenemos aquí no se olvide de esta parte que se llama anterior cingulate este que está aquí que se llama cingulado anterior cingulado anterior cingulado anterior trazas aquí en la pineal fíjate la pineal ¿dónde está? este ¿dónde está la pineal? ¿aquí no está? ¿se va aquí no? no, más atrás aquí en la parte no la puse en esta área pero aquí hay una parte que se llama anterior cingulate que está aquí en el cingulado anterior que está básicamente si tú estás a una línea recta está una aquí debe estar la pineal para este lado está este a este lado está a una línea recta el cingulado anterior ¿verdad? hay unos cuatro dedos desde aquí hasta adentro ¿verdad? y eso es demasiado importante ese punto porque ese punto es donde se cultiva la compasión donde se cultiva el amor ¿ok? ese es demasiado importante ¿ok? en cambio aquí en el amígdala que está separado de él está este dime esta la pineal no está por aquí por aquí por este lado parte de atrás no aquí está el frente este es el frente este es el frontal loft aquí está fíjate aquí está el occipital que está aquí está atrás aquí en el midbrain aquí está la pineal ¿ok? derecho aquí más o menos por aquí ¿ok? entonces aquí está la amígdala que quiero que la vean ¿ok? aquí el tálamo porque aquí está el tálamo que es esta parte grandote que está aquí ¿qué hacemos con el tálamo de acuerdo al doctor Pilar? ahí reside Ganesha recuerda que los mantras Ganesha están allí en el tálamo ¿ok? y en el parietal que está aquí en el parietal loft que está aquí a este lado ¿ok? que tiene que ver con la parte los dos glóbulos que están aquí de la la parte geográfica es decir de la ubicación de uno de la geografía de uno ¿qué significa eso? que a medida que uno este digamos ubica a Dios en el cielo esta parte se mueve que tiene una situación geográfica si ponemos a este ejercicio un momentico con las manos agarren dos amendas imaginarias ¿ok? aquí sin concha en la palma de la mano esas dos amendas imagínense que corresponden a las dos amígdalas esta que está aquí vamos a ver el tamaño la mano no deja ver ¿ok? tamaño aquí de esto ¿ok? si esta es almendra esas esas amígdalas controlan la respuesta de supervivencia dice aquí corres o te enfrentas ¿ok? viene un peligro ¿ok? percibe o te imaginas un miedo imaginado ¡conchale! me va a atacar algo ahí por el estilo es un miedo imaginado ahora coloca tienes la dos tienes colocado dos manillas sin concha ¿ok? en las mismas manos y eso corresponde a tu tálamo ¿ok? está al lado el tálamo está aquí fíjate aquí está el tálamo y aquí están las amígdalas al lado básicamente ¿están viendo? ok bien el cual ¿qué hace el tálamo? en mi formación sensorial pácata dispara para allá ¿ok? a través de los sentidos ¿ok? el tálamo se encarga y dispara a través de los sentidos ¿ok? a las otras partes del cerebro para que hagas para que hagas algo ¿ok? también da el sentido de la realidad dice el doctor Pilae que allí reside Ganesha tanto en Mulara Chakra como en el tálamo ahora bien cierren el puño que lo ponen así y apoyen los brazos ¿ok? el antebrazo corresponde a este que está aquí a la columna vertebrada ¿ok? y el puño es donde tiene el sistema límbico donde tienen esas dos partes se encarga de emociones ¿ok? tanto el amígdalas en este caso como el tálamo ¿ok? el sistema límbico es el más antiguo de todos tiene la memoria codificada respuestas emocionales están ahí toda la parte emocional de cualquier miedo de cualquier cosa está allí ¿ok? en esa parte del sistema límbico el sistema límbico conformado por las tres o cuatro partes del campo del campo del hipotálamo ¿ok? el la que acabamos de ver ahorita ¿ok? ahora tomamos unas hojitas unas cuatro hojitas dice aquí la ponemos y la recubrimos así arriba imagínense unas cuatro hojitas de papel corrugado allí en SDM ¿ok? en el en esta parte que acabamos de ver ¿ok? es decir ok aquí aquí ponemos esto y póngalo encima del puño arruga los papeles y ahí tienes el cerebro humano completo ¿ok? ¿ok? chua púbelo chua púbelo ¿ok? ahí está dentro el sistema límbico y todo este escenario ¿sí? está la columna ¿ok? mandando con todo el sistema nervioso ¿ok? a todas las partes del cuerpo para que haya algo a través de los neurotransmisores ok ahora y ahí tienes te ver está la neocorteza que está arriba ¿verdad? del papel la memoria está ahí las creencias están ahí en la memoria que es lo que estás buscando el subconsciente ¿verdad? el comportamiento que te has dicho que tienes que comportarse así de esa manera ¿ok? que has aprendido el comportamiento los centros auditivos audiovisuales aquí está en la parte de atrás del occipital tiene la parte audiovisual y aquí en los temporales tiene los auditivos ¿ok? los campos visuales ¿ok? los motores para moverte es una parte los parietales ¿ok? para movilizarte por ejemplo la gente que anda en cien ruedas con cien para movilizarte y los parietales manos o un daño la parte de los lenguajes aquí el bloca aria vernique aria estos dos en el módulo frontal y los procesos cognitivos del conocimiento todo eso está aquí adentro o sea el sistema límbico solamente procesando las emociones y el resto el cerebro está procesando el resto de lo que tú debes hacer parietales temporales en estas cosas ok dice aquí 30% del papel es tu lóbulo frontal ok aquí tiene el lóbulo frontal o sea que es grande 30% lo ocupa ok el lóbulo frontal situación detrás situado detrás y encima de tus ojos es bien ¿qué controla el lóbulo frontal? la lógica ok toda la lógica no lo puedo hacer por esto por aquello mejor lo hago así de esta manera ¿qué tal te parece si lo hacemos así? eso no tiene lógica y así pues tiro aquel señor que venía a arreglar aquí eso es lógico de que a todas quedan aquí lógico lógico ok razonamiento ok la parte lógica la atención para poner atención a algo está allí en el frontal eso es lo que carece de esa tensión que no se concentra tienen problemas allí en el lóbulo frontal ok el lenguaje está el bloc a área el bloc a área está el lenguaje en la parte frontal la motivación está allí también en el lóbulo frontal el cingulado interior la parte donde tienen los pulgares es decir se lo ponen así pongan los cincuenta y con los dos ahora abren los los dos lo ponen más arriba ok aquí es el cingulado anterior estos dos uno en cada lóbulo ok el cingulado anterior dice aquí está encargado de la atención a conciencia social es decir todo lo que te rodea la parte social la intuición la empatía está aquí arriba ok la compasión aquí está la voz de Dios lo que te llega allí ok tiene que ser aquí contiene un caso especial de neuronas no es que no cualquier neurona ok neuronas así como la abeja rey ok neuronas rey que datan desde hace 15 millones de años claro el sistema límbico que está dentro miran que está aquí data de 450 millones ok que es el sistema reptiliano o sea la amígdala que genera miedo genera miedo data de unos 450 millones de años ¿estás viendo? ok o sea que es más viejo o sea que cuando se vino y que nos crearon ok tenemos aquí de hace 450 millones en cambio estas estas neuronas este de la intuición de la empatía de la parte vienen de 15 millones nada más para acá las prácticas espirituales cuando meditamos fortalecen el cingulado anterior donde estaban los pulgares ok disminuye la actividad de la amígdala es decir disminuye el miedo la ira uno es compasión y otro la ira el miedo ¿sí? aquí está aquí atrás aquí en el resto está la parte de de la amígdala y aquí en los pulgares arriba están los dos cingulados los lóbulos palestales encima y ligeramente detrás de tus oídos arriba conforman menos de un cuarto del papel se encarga de reaccionar el ser con su medio externo quien te hace que camines por un lado ¿verdad? que no te lleves la silla que estés en una geografía es este los palestales ok cuando su actividad disminuye te sientes uno con Dios entonces esto da la geografía la posición el posicionamiento donde estás la estabilidad probablemente está al lado del oído que está al oído sí la estabilidad también ok pero lo más importante para el punto de vista espiritual es que si disminuyes cuando te vas hacia adentro y te olvidas del espacio ¿verdad? y del tiempo disminuye los palestales lo que vio el doctor Andrew aquí no es nada no había actividad en los palestales ok que bien y que actividad había singulado anterior no tienes ira no tienes miedo y no tienes y no ubicas a Dios en una parte del espacio sino que te fuiste al sin tiempo al sin espacio ok ahí y allí entonces reside tu Dios interior bien entonces dice la meditación te enseña cómo alterar el funcionamiento de cada una de estas partes del cerebro para mejorar tu salud física y emocional eso es más importante porque uno quiere estar siempre sano para poder llegar a donde uno tiene que llegar cambia la realidad de tu cerebro que percibe como realidad antes yo decía que era así y ahora resulta ser de que no es así hay que aprender a sentir la compasión singulado anterior el enemigo vencer es la ira abajo la amígdala la rabia hay que tener fe en nosotros mismos y en cada uno en la ciencia el amor y en Dios el yoga de la respiración ha demostrado ser muy efectivo en la reducción del estrés cuando hay mucho estrés aquí está el sistema límico mandando estrés parejo es decir la parte emocional ¿verdad? y la rabia y todas las cosas que le contestas al otro entonces la respiración trata de aliviarte mucho ese estrés baja la presión sanguínea la encina y cura las enfermedades además de aumentar el grado de alerta estar más alerta ¿ok? ¿qué pasó aquí? regular el sistema inmune ¿ok? y controlar el envejecimiento y la muerte de las células duras más en veces menos aquí hay un ejercicio que lo vamos a hacer en unos 15 minutos más o menos que dura 30 minutos esto se llama el Kirtan Kriya Kirtan Kriya es una meditación de 30 minutos que no la da en este programa dice yo lo puse en Youtube Kirtan Kriya y efectivamente este aparece allí ¿qué vamos a hacer con ese Kirtan Kriya? repetir los sonidos Sa Ta Na Ma vamos a repetir Sa Ta Na Ma como el Sanatana Sarati Sa Ta Na Ma Sa Ta Na Ma silenciosamente o oralmente Sa Ta Na Ma ok es un mantra para relajarnos y lo vamos a acompañar y lo vamos a acompañar de mudra Sa Ta Na Ma Sa Ta Na Ma Sa Ta Na Ma aquellos que me escuchan por internet vamos a mandarles el link para que vean la meditación con los mudras del Sa Ta Na Ma ok esto nos ayuda a mantenernos enfocados vamos a estarnos enfocados ok es una técnica anti envejecimiento el nombre que dijiste antes cual es cual satanamas no antes de satanamas el Kirtan Kriya Kirtan yo de esta manera lo voy a enviar a esto ajá ok ok relata el libro que un señor de la construcción se estaban olvidando las cosas también ocurre con las enfermedades de Parkinson y Alzheimer se estaban olvidando las cuestiones y después de meditar en el satanamas mejoró considerablemente con la práctica del Kirtan Kriya si se están olvidando las cosas hagan Kirtan Kriya aumentando aumentan la actividad cuando este constructor estaba ahí él le puso los electrodos y vio como el singulado anterior ok va aumentando su actividad es decir hay mayor compasión y menos rabia ok hay menos ira menos nervio estaba sentado aquí en el singulado anterior solamente con el satanamas satanamas ok entonces también se observó mejor en su claridad de la mente como este señor ya estaba más claro es decir la parte frontal veía más había mayor empatía cuando llegó chocaba mucho ahora ¿cómo está doctor? ¿cómo le va? ¿qué me siento mejor? y tal cosa ok la compasión ya se fue para otro lado entonces le fascinaba la compasión se fue de viaje se fue de viaje se fue al singulado anterior y al infinito que ayudaba a todo el mundo por ver ok se hizo un balance emocional de todo de todo su sistema límbico ya empezó a balancearse porque ¿qué es el olvido de las cosas? un sistema límbico desbalanceado mucha emoción por todos lados hubo la supresión de la ira y del miedo o sea que no hubo actividad en la amígdala bien cuando empezó a meditar con el satanama también por supuesto el señor mejoró porque así lo quería ¿eh? tuvo una apertura a mejorar y eso es importante una actitud a mejorar y su intención yo voy a mejorar claro que voy a mejorar al doctor se me están olvidando las cosas voy a mejorar regulaba su respiración le mandó a hacer ejercicios de respiración para relajación ¿ok? y entonces y también la postura del cuerpo que se pone así con un tipo de construcción que está en cabo se pone así y estaba ahí ¿ok? también las oraciones tienen un efecto directo sobre el sistema cognitivo también no solamente la meditación de satanama sino que tú agarras un yapo y empiezas a repetir una cosa o cualquier otra cosa también el sistema cognitivo empieza a moverse lo estás viendo en el sistema frontal ¿ok? hay algo allí en el sistema frontal que se está moviendo con la edad hay depresión en las personas que no son religiosas concha estoy deprimido claro ¿qué hiciste en tu vida? como aquel cuentecito que ha hecho a suami concha perdí otra vida y estaba meditando aquí Dios mío entonces se deprime ¿verdad? ¿sí? por estar aquí vamos a ver antes de pasar a satanama veamos unos circuitos importantes de Dios ¿ok? imagínate lo que ha llegado circuitos de Dios en tu cerebro ¿qué es lo que está pasando internamente cuando Dios se está en meditación o está en oración? primero el circuito occipitoparietal este tiene que me corrige a mí las representaciones porque es médico yo le puse occipital parietal porque yo sé me acuerdo se llama occipito parietal ok que está aquí y aquí o sea que está aquí ¿por qué? identifica a Dios como un objeto que existe en el mundo estoy viendo eso está pasando como un objeto y vamos a ver hoy o mañana cuando los niñitos le preguntaban haz un dibujo de Dios y lo ponían como un sol o como una estrella o una mata o lo que sea ¿verdad? estaban identificando a Dios con un objeto lo difícil del sin forma o sea la forma es el sin forma es ver a Dios en el vacío ok que es lo que hacen los budistas los niños ven a Dios con una cara pintada ok este es Dios sí ¿por qué? ¿y quién es aquel en aquella película famosa que vimos? ah este que está aquí ese fue el que me salvó a mí cuando cuando mi mamá estaba incendiando en el carro ¿cómo va a ser? ¿de cuál es eso? ok ok era Jesús que los niños los trajo los sacó del carro cuando el carro estaba incendiando ok siempre una cara el niño tiene esa facilidad de identificar a Dios como una cara porque su cerebro no procesa conceptos espiritualmente abstractos sino concretos dame la cara este objeto esta cosa eso es un niño dame un bolígrafo o una cuestión ¿verdad? para dibujarte cualquier cosa en este caso la cara de Dios el circuito parieto de los parietales frontal o sea esta parte que está aquí parieto frontal establece una relación en dos entre dos objetos Dios y tú siempre aquí hay la lógica de la cuestión Dios y yo coloca Dios en el espacio y permite que se experimente la presencia de Dios ¿ok? está Dios en el espacio experimento a Dios en el espacio ese es el parieto frontal arriba está el singulado anterior se disminuye la actividad del parietal lo disminuye ¿ok? a través de la meditación oración intensa fuertemente está hicimos con Yotimán cuantas horas de meditación desaparece la frontera entre tú y Dios siente una sensación porque ya ya estás te estás dejando ya el parietal no tiene movimiento se desactiva ¿ok? siente una sensación de unidad con el objeto con cheque me está pasando hay mucho amor aquí con el objeto de contemplación y tus creencias espirituales bueno aquí hay algo mejor y continúo meditando porque hay algo más lindo mucho mejor que las drogas ¿ok? wow pero ¿qué es? un DMT un DMT segregado por el mismo cuerpo por el mismo cerebro wow que bello lóbulo frontal aquí ahora crea e integra todas tus ideas sobre Dios esta parte aquí es integración ¿qué es Dios? tal cosa la lógica pues y la pones ahí uno solo positivas o negativas incluyendo la lógica que usas para evaluar tus creencias religiosas y espirituales parece que no tiene sentido en este título predice tus relaciones futuras con Dios porque si sigo así voy a estar aquí en estas cosas yo siento eso ahorita después decir ¿por qué? porque me estoy elevando así hay una energía que me entra ahorita por los pies y me está como alzándome como queriendo salir esa es la sensación que tengo en este momento e intenta responder intelectualmente porque es el frontal ahí está el intelecto ¿por qué? ¿qué? ¿dónde? esas son esas preguntas porque soy intelecto correspondiente a preguntas hay inquietudes espirituales no sé no tiene inquietudes espirituales ¿por qué? tú preguntas bastante ¿por qué aquello? ¿por qué lo otro? tú crees eso es frontal son preguntas ¿y dónde ocurre eso? ¿y qué te pasó? ¿qué? ¿dónde? ¿por qué? el tálamo proporciona un significado emocional a tu concepto de Dios la emoción el tálamo te proporciona un sentido holístico del mundo completo holístico pero ahora completo del mundo y puede ser el órgano clave que hace que Dios sea objetivamente real hay algo en el tálamo que te hace ver a Dios como algo real algo también la amígdala cuando estás sobreestimulada estás furioso violenta estás sobreestimulada la amígdala crea impresiones emocionales de un Dios a quien hay que tenerle miedo ¿eh? concha no me meto ahí Dios me va a castigar ¿ve? lo hago un telemiedo de autoridad uy Dios mío no es un libro si esto es otra cosa y suprime la habilidad del lóbulo frontal de la lógica y el pensamiento esto que tenía bonito aquí de la lógica y vamos a hacer cierta cosa ¡pam! llega la mía se agrega la cosa y me da miedo me lleva al sistema límbico y tienes miedo ese es el Dios punitivo ¿ok? el Dios de la iglesia católica si haces esto te va a castigar Dios ¿siempre? ok aquí está dibujos de niños llevando a Dios un muchachito de 7 años de edad a una muchachita a la izquierda que está diciendo ¡listen to me! ¡oigan! Dios ¡óyeme! ¡óyeme a mí! me está diciendo así ¿está viendo cómo está aquí? ok ok y un cuatro añitos un niñito de cuatro añitos a la derecha y cuando fueron a unas escuelas de esas de domingo que hacen en Estados Unidos un Sunday School que nos ponen a dibujar y cosas de estas ¿no? ahí está ok oye esta esta otra este otro dibujo de 22 years old este muchacho de 22 años de una mujer religious science woman una mujer de la ciencia religiosa who was raised catolic ok que fue este ¿cómo se llama? criada en la iglesia católica y ve a Dios con un poco de rayos como el sol ¿no? y aquí hay un señor a la derecha de 72 años de edad ¿verdad? que está afiliado a una a las ciencias religiosas y tiene 40 años en esa en esa cuestión con ellos el religious science la ciencia religiosa ¿qué está viendo aquí a Dios? el espíritu como un espejo ya se está viendo el mismo creando él como Dios bello ok fíjate este otro este es un agnóstico ok una persona que a veces lo que yo está indeciso pues cree y no cree es de 19 años una muchacha de una universidad que envió a Dios con una energía del amor aquí está un corazoncito lo dibujó así que tenía que es hembra macho y hembra a la vez como Dios aquí y que permea todo el universo ok está diciendo eso ok está diciendo eso este otro imagínense un dibujo ok de un hombre de 40 40 años ok un ateísta ok quien reportó haber tenido una este mística espontánea es una una experiencia mística espontánea y te ascendió la experiencia a varios tiempos de su vida se fue y vio sus vidas de otra cosa ok por cierto en el libro de Anita anoche vimos que uno tiende o le o le enseña a uno a ver el tiempo como lineal es decir pasado presente y futuro como una línea ahí te dicen que eso no es así que ella vio el pasado presente y futuro viajando todos en paralelo los tres a la vez no uno entre el otro y que es esto amigo y esto que está aquí esto lo viví y esto también es el pasado y esto es lo que voy a vivir como dicen que se ve como una película se va pasando la película bueno pero las tres a la vez ok ahí está que van a hacer aquí en esto bueno aquí ven este diagrama el el simulado anterior que es como especie de columpio verá que balancea las emociones el sistema límbico los sentimientos sistema límbico y la parte frontal la lógica el resonamiento él está balanceando eso ni muy muy lógico ni tampoco con mucha emoción mucho sentimiento balancea esto ¿ok? ¿sí? balancea la actividad de ambos sistemas ok este vamos a hacer ahora ya que tienen esto vamos a hacer ahora este el la meditación del satana ma ¿ok? son las doce y diez ok esto dura treinta minutos esta meditación si quieren ponerla pero ponen a fuego lento bueno a los que nos están oyendo por internet este yo les mando el enlace no tiene sentido que lo hagan ustedes sino que lo van en enlace y lo hacen individualmente en su casa bueno un abrazo los quiero mucho vamos a hacer ahora gracias